Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, segundo video de FIFA 18 del canal. Hay mucho rumor de transferencias, ya hay transferencias concretadas por todos lados, por cada una de las ligas. Y a mí siempre es un tema que me genera mucha intriga, porque a medida que se van desarrollando las transferencias, yo me voy maquinando, va a estar muy bueno que este jugador esté en esta liga, porque lo voy a poder vincular con tal y con tal y hacer link verde. No sé si estoy medio enfermo, pero me pasa eso y quiero compartir esta predicción de One to Watch, esas cartas que se van a ir actualizando a lo largo del juego, mediante las nuevas cartas que van saliendo en forma de cada uno de estos respectivos jugadores. Así que, ¡vamos a comenzar! Vamos a hablar principalmente de estos dos jugadores, tanto Chicharito Hernández como Lacazette. Dos jugadores que entiendo que sin duda van a tener una carta One to Watch, porque son transferencias llamativas a clubes importantes. West Ham se está armando lindo y enciende la alarma de ver qué podrá hacer en la Premier. Y el Arsenal lo está dando todo por tratar de conseguir a otro One to Watch que vamos a ver más adelante. Y entiendo que estas cartas van a ser caras, porque en el último FIFA 17 ambos han tenido muchas cartas especiales, por lo cual One to Watch delantero, One to Watch mediocampista garantiza un buen precio en el mercado. Chicharito tiene la misma valoración que el año pasado, entiendo que va a mantener la valoración o podrá subir uno. Y a Lacazette le he tenido que subir mínimo dos puntos, entiendo que subirle tres era como mucho, pero mínimo va a tener un upgrade en relación a este juego, porque ha tenido una temporada del carajo. Con lo que respecta a estos dos jugadores, también son jugadores de Premier League, tanto Walker como Bakayoko. Dos jugadores por los que han pagado fortuna de dinero. Imagino que además, siendo muy jóvenes ambos, van a obtener este año dos de sus cartas One to Watch fijas. Bakayoko enciende un poquito más el hype, porque está en el Chelsea, porque va a estar al lado de Kanté. Y esa dupla francesa no te va a garantizar mucho gol, pero sí va a garantizar muy buenas actuaciones. Veremos su precio, van a ser, entiendo, dos jugadores muy caros de comienzo. Así que veremos qué tantas cartas en forma van a sacar a lo largo de su temporada y cómo va a ir su precio. Con lo que respecta a estos dos jugadores, tanto Salah como Tolizo, principalmente Salah, me despierta un hype por las nubes. Premier League, banda derecha, pierna zurda, no hay en Premier League o el que haya no es tan bueno como lo que puede ser Salah. Salah viene de una temporada en Roma del carajo, por lo cual la llegada a Liverpool enciende alarmas. A mí me encantaría que triunfe en la Premier League porque me quedé recaliente por su paso por Chelsea. Y es un jugador que me encanta. Soy muy fanático de Salah en FIFA 17, por lo cual la llegada a FIFA 18 y un posible One to Watch me vuelve loco. El otro jugador, Tolizo. A ambos le he realizado una pequeña subida en relación a su carta original en FIFA 17. Pero entiendo que ambos van a tener una pequeña subida de su media porque han tenido una gran temporada. Amigos, este video se va a despedir con unos jugadores de rumores de One to Watch. Vayan preparando en los comentarios qué tipo de jugador les gustaría que sea One to Watch, con qué traspaso sueñan, con qué traspaso les gustaría que se den para armar qué equipo. Y los voy a estar leyendo. Seguimos con estas dos cartas One to Watch. Dos cartas que han estado en el Real Madrid. Tanto James como Morata se han ido del Real Madrid para dos ligas diferentes, Bundesliga y Premier League. Entiendo que van a ser dos cartas muy caras. Tanto Morata como James encienden el hype. Y estaremos pendientes de cómo van a ser sus actuaciones porque garantizan estar en ligas y en posiciones donde van a tener posibilidades de jugar. Y minutos, veremos cómo es su temporada y cuántas cartas en forma van sacando. Para que esas cartas en forma vayan actualizando estos One to Watch. Ahora sí llega el turno de Lukaku y Douglas Costa. Lukaku es el jugador de toda esta tanda de este video que voy a armar. Que para mí va a ser más caro. Porque Lukaku ha tenido una temporada del carajo en el Everton. Ha roto redes por doquier. Ha sacado jugador del mes. Ha sacado 1000 if. Ha sacado touch. Y por lo cual esa carta si se llega a concretar este One to Watch. A la cual le he subido 3 puntos de media porque ha tenido una temporada enorme. Va a ser de las más caras para mí. Quiero leer en los comentarios cuál suponen que podría ser la carta más cara para ustedes One to Watch en FIFA 18. Y la otra carta One to Watch es el traspaso de Douglas Costa. Se fue del Bayern a la Juventus. Llega muy bien esta carta a la Serie A. Porque no hay tanta variedad. Porque va a permitirnos tener una mejor alternativa para armar buenos equipos de Serie A. Seguimos con los últimos dos One to Watch. Son Bonucci y Bernardo Silva. Bonucci llega al Milan con una temporada donde lo ganó todo con la Juventus. Y Bernardo Silva enciende alarmas porque el City ha pagado una fortuna por su pase. Y la verdad que no lo tengo muy visto. Pero sin duda va a ser un One to Watch en cuanto a esta predicción mía. Imagino que su valor en ambas cartas no va a ser tan elevado. Salvo que a lo largo del comienzo de la temporada meta un gol, meta dos goles. La gente, el hype y todos vamos a salir corriendo a comprar a Bernardo Silva o Bonucci. Porque el año pasado sucedió así con los One to Watch. Por último, me despido con estas predicciones. Son rumores. Se está hablando actualmente del pase de Auga al Real Madrid. De Mbappé al Real Madrid. De Manola parece que está fuerte. Que Manola va a llegar a Juventus. Y después hay rumores para el Barcelona. Berratti, Coutinho o Lemar al Arsenal. Son posiblemente de los pasos más caros que se van a poder realizar en este mercado. Tanto en el Real Madrid como Barcelona. Y una carta One to Watch en esos clubes puede disparar el precio de estas cartas a las nubes. Amigos, recuerden como les dije. Me gustaría que en los comentarios me pongan. ¿Qué jugador les gustaría que vaya a tal club para ganar un One to Watch? Los voy a estar leyendo. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse. Y activar esa campanita que me ayuda mucho a seguir creciendo. Gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.